¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy vamos a hablar en este programa sobre el sistema judicial y los problemas que tiene específicamente en el tema de las libertades condicionales. Ha quedado en evidencia con el caso de Ámbar. Pero antes de eso y antes de presentar a los invitados que yo los estoy viendo, sé que están ahí, quiero pedirles un segundito para dar cuenta de una información de último minuto. Fíjese que se ha confirmado, y aquí está el Twitter de TV Noticias, se ha confirmado por parte del Ministerio Público que se ha identificado el cuerpo de Ramón Pacheco Giacomozzi, un joven de 23 años, entiendo con domicilio en Talcahuano, que permanecía desaparecido desde el año 2008, 2008, y que su padre durante todo este tiempo lo había estado buscando. Fíjese que el cuerpo, y esto es lo más llamativo, permanecía durante todo este tiempo en el servicio médico legal. Desde el año 2009 específicamente estaba en el servicio médico legal. ¿A qué le suena esto? Evidentemente nos suena, por supuesto, al caso de Sergio Mardoff Peirano, cuyo cuerpo sus familiares también buscaron durante mucho tiempo, y finalmente se determinó que estaba también en el servicio médico legal. Esta es información de último minuto. Tengo en mi mano un comunicado público de la Fiscalía que señala lo siguiente. Voy a leer un pequeño extracto. Un estudio morfolófico anterior, efectuado en el año 2010, había determinado que el hueso encontrado a una persona de sexo femenino, correspondía a una persona de sexo femenino, lo que influyó, dice el Ministerio Público, para que no fuera asociado al joven perdido, Giacomozzi, en ese momento. Nuevos análisis forenses generados por el protocolo impulsado por la Fiscalía Regional del Bio Bio, a partir de lo aprendido con el caso Sergio Mardoff Peirano, ha permitido la identificación. Seguramente cuando pasó lo de Sergio Mardoff Peirano, que fue una noticia nacional lamentable, por cierto, porque, o sea, ¿quién va a entender o quién va a pensar que es bueno estar buscando el cuerpo de una persona por años y que este cuerpo siempre haya estado en el servicio médico legal? Bueno, a raíz de eso, seguramente se tomó la determinación de hacer pericias para todas las asociamentas humanas que estaban en el servicio médico legal y probablemente cotejar esas asociamentas con exámenes de ADN, con entrevistas nuevamente, y se ha logrado determinar entonces que uno de los cuerpos en el servicio médico legal que permanecía desde el año 2009, este chico desapareció en el 2008, el cuerpo que aparecía ahí desde el año 2009, va a decir, un año después de la desaparición, pertenecía a este joven de 23 años, Ramón Pacheco Giacomozzi, un caso del cual le informamos muchísimo aquí en Tebu Noticias, y cuya causa fue cerrada, entiendo yo, el año 2014. Un equipo de prensa de Tebu Noticias está intentando contactarse con el padre, vamos a tratar de tener alguna opinión de él, si no es por esta vía, será a través de redes sociales, le vamos a contar el final de esta historia. Ahora sí, pasemos a lo que nos compete, nos acompaña don Osvaldo Pizarro, él es defensor regional aquí en la región del Bío Bío. Don Osvaldo, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Buenas tardes, gusto, muchas gracias por la invitación. Y también está Rodrigo Leal, un abogado de la plaza, a quien llamamos habitualmente. Don Rodrigo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Hugo? ¿Cómo está usted? Aquí estamos, impactado por estas dos circunstancias. Bueno, lo de Ámbar, que es un impacto que se produce a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero también impactado por este otro caso, el joven Giacomozzi, que finalmente se ha encontrado en buena hora por su papá específicamente, a quien conocemos y a quien muchas veces entrevistamos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hoy día quiero conversar, aunque no sé si tanto, porque en realidad las dos cosas forman parte de un mismo sistema, el sistema judicial. Queremos conversar por el caso de Ámbar específicamente y los problemas que han quedado en evidencia con el tema de las libertades. Primero quiero preguntarle al defensor, escuchábamos una cuña, una entrevista ayer de la jueza que firmó que era la presidenta de la comisión y ella hablaba de que la libertad condicional en este caso era un derecho. ¿Es un derecho o es un beneficio, don Osvaldo? A ver, desde nuestra perspectiva y desde lo que establece la ley es un derecho. Hay que entender que la lógica de establecimiento de penas en nuestro derecho penal y en nuestra legislación y en términos generales en cualquier tipo de legislación que está dentro de un contexto de un Estado democrático, si bien es cierto es un reproche que se establece penalmente, el cumplimiento de esta pena tiene que tener una finalidad y la finalidad en esencia para las personas que en general cumplen ciertos requisitos que las legislaciones internas establecen es la reinserción y la rehabilitación. Y por lo mismo, dentro del marco de la rehabilitación, la reinserción, se encuentra lo que se conoce como los beneficios intrapenitenciarios o los beneficios alternativos al cumplimiento de las sanciones, dentro de los cuales está la ley de libertad condicional que establece precisamente una libertad en modo de prueba o una libertad sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que buscan esencialmente la reinserción social del condenado. Sí, el tema es que, bueno, aparentemente nuestro sistema judicial no es perfecto, o sea, yo sé que no es perfecto, estoy tratando de exagerar la nota para que se entienda, y no sé si para el caso de las personas que acceden a un beneficio como este o a un derecho como este, como señala usted, señor Pizarro, digamos, ¿tienen algún tipo de seguimiento en su proceso de libertad o de reinserción a la sociedad? Don Hugo, yo creo que en primer lugar es bien importante señalar que es lamentable la situación ocurrida con Amber. Por cierto, yo creo que no hay persona en este planeta y no con la situación que le tocó vivir a esta niña. Pero sacándolo desde el caso del reproche que debe hacerse a esta persona penalmente, que entiendo que el aparataje criminal ya hoy día inició una audiencia en su contra, lo cierto es que la libertad condicional como derecho en el cumplimiento de una condena está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos durante el cumplimiento de una sanción, y en segundo lugar está sujeta también a un delegado de libertad condicional que debe ser designado para que verifique el cumplimiento de las condiciones, que esencialmente buscan que la persona del condenado tenga una reinserción en los ámbitos de la educación, en el ámbito del empleo, en el ámbito del desarrollo comunitario, familiar, que buscan precisamente reinsertar a la persona en el contexto de la sociedad sujeta a esta libertad al cumplimiento de ciertos requisitos. Entendemos que en este caso el sistema falló, pero el sistema está hecho para que precisamente las personas condenadas puedan adquirir este derecho a libertad a prueba y en la medida que demuestren que cumplan, son capaces de cumplir las condiciones que se les imponen, puedan finalmente terminar cumpliendo su pena y de alguna manera reinsertarse en la sociedad. Hay algo bien importante y es que nosotros en otras oportunidades lo hemos señalado, y es que hay estudios que demuestran que efectivamente la persona que no es sometida al cumplimiento de una pena privativa de libertad tiene muchas más posibilidades de reinserción y de rehabilitación que una persona que efectivamente tiene que cumplir íntegramente su pena. Y de hecho este tema no es un tema que sea aislado en las legislaciones. Por ejemplo podemos señalar que en materia de responsabilidad penal adolescente la revisión permanente y constante de la manera en que un adolescente cumple una sanción privativa de libertad es parte de lo que la sociedad y nosotros como Estado chileno hemos reconocido a través de la dictación respectiva de esa ley. Incorporemos al abogado Rodrigo Leal en esta conversación. Mucho se ha centrado el tema incluso con un anuncio de acusación constitucional en contra de la jueza, la señora Silvana, no me acuerdo. O sea, incluso una acusación constitucional contra la jueza. Entonces el tema se está concentrando harto ahí, don Rodrigo, pero tengo la sensación y yo partí el programa de las 12 del mediodía diciendo que en el fondo todos fallamos un poco. Algunos más que otros, digamos, pero todos fallamos un poco. Nosotros como prensa también tenemos un rol. El poder legislativo tiene un rol, el poder ejecutivo tiene un rol, el poder judicial ni hablar tendrá más responsabilidad. Pero todos fallamos un poco o no, don Rodrigo? Mire, yo aquí estoy de acuerdo con usted totalmente en el sentido de que seríamos un poco pedante al no hacer un mea culpa. Aquí de alguna manera se hizo, se falló. Se falló porque esta persona, Hugo Bustamante, no se entiende de buena forma cómo podía estar en libertad. Pero aquí yo creo que no hay que rasgar vestidura y tampoco tenemos que empezar a opinar y hacer, proponer soluciones que en realidad lo único que van a hacer es empeorar la situación que tenemos actualmente. Yo estoy bastante de acuerdo con Osvaldo de que se necesitan este tipo de leyes. El decreto ley 321 que regula la libertad condicional es necesario porque también nosotros tenemos que preguntarnos para qué nosotros estamos enviando a una persona a la cárcel. Pienso yo que no es factible que la respuesta sea para neutralizarlo o para que esta persona sea aislada de la sociedad. De alguna manera tenemos que hacernos cargo de que tiene que existir una reinserción social de las personas que han cometido delitos, por muy graves que estos sean. Ahora, pienso yo que también aquí se cometió un error. La revisión de, en este caso particular, de la libertad condicional quizás debió haber sido más concienzuda. Y en ese sentido recojo el guante y pienso que sí, efectivamente en algún momento se falló. Sí, estamos de acuerdo entonces que debe haber, no sé si alguien lo haya cuestionado a esta altura, porque yo he escuchado de todo esta última hora, incluso el regreso de la pena de muerte, alguno, qué sé yo. Estamos de acuerdo que debe haber un proceso que otorgue beneficios a personas que se han portado bien. Pero a lo mejor entonces, estando de acuerdo con ese tema, debería haber otra instancia o una instancia distinta o específica o especial para las personas que hayan cometido crímenes de esta naturaleza. Ahora, pensemos que don Hugo Bustamante, que es la persona que está en este minuto, no está formalizada todavía, hubo control de detención de Don Osvaldo y fue ampliada la detención hasta el lunes. El lunes la van a formalizar y ahí va a ser un imputado formalmente. Pero había cometido un robo con violencia y había sido condenado 10 años antes. Después vino el tema del doble homicidio de Verónica y de su hijo de 9 años. Y después de eso ocurre esto. Entonces, aquí estamos en presencia de una persona, no sé cómo llamar, con tu más, creo que le llaman a ustedes los abogados, pero evidentemente hay un problema y no puede a esta persona aplicarse la misma normativa o la misma vara a la hora de medir la libertad condicional que por una persona, no sé, que roba un par de casetes en el centro de Concepción. Don Osvaldo. Lo cierto, Don Hugo, es que la ley de libertad condicional fue modificada en enero del año 2019 e hizo una serie de modificaciones restrictivas a la concesión de este derecho denominado libertad condicional. De hecho, la ley establece precisamente ciertos requisitos para poder optar el cumplimiento de la libertad condicional, que en términos simples establece haber cumplido la mitad de la condena que se impuso en ciertos delitos, o para la generación de los delitos, y en casos de delitos graves, como por ejemplo el homicidio calificado, el robo con homicidio, la violación, el infanticidio, el femicidio, el parricidio, el cumplimiento que se exige a contar del año 2019 es de dos tercios del cumplimiento de la condena, o sea, dos tercios del cumplimiento efectivo para recién poder optar al beneficio de la libertad condicional. Entonces, esta ley que fue modificada en el año 2019 fue bastante más rigurosa, es bastante más estricta en el cumplimiento, en los requisitos que se exigen. Ahora también es importante dejar algo en claro. No es posible perseguir las responsabilidades, por ejemplo, de la o el magistrado que firmó el decreto de concesión de libertad condicional, porque las libertades condicionales son concedidas por una comisión, es un ente colegiado que está integrado con una cantidad de jueces, en definitiva, que efectivamente, incluso ministros de corte, que toman una decisión fundada en base a los antecedentes que tienen a su disposición en ese momento. Y es la misma comisión la que puede revocar este derecho a la libertad condicional si se logra acreditar el incumplimiento de los requisitos que le fueron obligados a cumplir. Entonces, yo creo que en el caso del señor Bustamante, yo creo que es una mala, puede ser o creemos nosotros que es una mala decisión pretender legislar frente o cuando nos encontramos frente a situaciones críticas como esta. Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis integral de la normativa, del proceso completo, ver efectivamente en qué se falló en este caso puntual y ver la manera de perfeccionarlo. Pero no es posible que frente a un incumplimiento, por más grave y por más complejo y penoso de verdad que sea el fallecimiento o la muerte de ambas, se vaya a cambiar una estructura completa únicamente reaccionando frente a una situación particular. Porque la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y qué pasa con todas las otras personas que cumplen su libertad condicional adecuadamente y que el Estado cumple su rol de reinserción? Entonces, el análisis hay que hacerlo de manera integral, porque tal como lo decía Rodrigo, que compartimos con él, las sanciones no son per se un castigo solo para privar y neutralizar a una persona y eliminarla de la sociedad, sino que muy por el contrario, el Estado tiene que hacerlo cumplir una sanción legítima, pero también tiene que buscar reorientar esa sanción para que esta persona en algún momento va a tener su libertad. Y en este tránsito, que es el llegar a obtener su libertad por cumplimiento efectivo o por adquirir estos derechos de, como por ejemplo la libertad condicional, tenga medios y condiciones para poder reinsertarse. Porque si no, en caso contrario, el sistema está absolutamente viciado en su integridad. Sí, el Presidente de la República, bueno, a través de su vocero, anunció que se iba a revisar nuevamente este tema de las libertades y seguramente se van a hacer modificaciones. Una de esas modificaciones, Rodrigo, podría tener que ver con que se designen jueces especiales, he leído hartas cosas sobre este tema últimamente y en otros países hay, no sé cómo se llaman, jueces de condena específicamente, que son jueces que se dedican específicamente a este tema. Lo que pasa hoy en Chile es que las Cortes de Apelaciones designan magistrados, ministros de la Corte, digamos, que ya sabemos que tienen una carga de trabajo inmensa con causas de rastra hace harto rato en la Corte de Apelaciones de Concepción, entonces, además tienen que estar viendo el tema de la libertad condicional. ¿Debería ser eventualmente una de estas mejores? Ahora, ¿eso implica ponerle lucas al sistema porque tenemos que especializar a jueces? ¿O no, Rodrigo, eso sería? Sí, mire, las reformas siempre son caras. Es muy bonito y, claro, suena muy bien que nosotros estemos proponiendo modificaciones, pero como usted dice, son caras. Ahora, nosotros estamos apostando bastante, nosotros porque yo también reviso el caso, por supuesto, a este comité que tomó la decisión de otorgar la libertad condicional, pero nos estamos olvidando de que una vez que se otorga la libertad condicional a esta persona que ahora está presa, ¿no es cierto?, ahora empieza a un camino donde se le revisa cada día mensualmente el primer año qué es lo que está haciendo. Y hay una obligación que aparece en este mismo decreto ley 321 de hacerle un seguimiento a esta persona que ha obtenido esta libertad condicional. Yo creo que por ahí va la cosa y tomo lo que usted queda decir, Hugo, en el sentido de que probablemente estos jueces, o como usted quiera llamarlo, qué entidad va a aparecer ahora, que se encargue de una manera mucho más rigurosa de la libertad condicional cuando se está cumpliendo quizás sea la solución. Comparto totalmente la visión de Osvaldo de que aquí no debe saltar porque ya están, hay opiniones de todo, ¿no es cierto?, de que a una persona que, la opinión de que a una persona que ha cometido un delito grave le sea imposible luego recobrar su libertad hasta que prácticamente muera. Pienso yo que por ahí no va el camino. Habría que ser, como usted dice, verificar que se esté cumpliendo efectivamente la libertad condicional y que cumpla su objetivo que es la reinserción en la sociedad. Cuando don Hugo Bustamante salió en una, en un momento bien especial cuando salieron cerca de 800 reos de la cárcel de Valparaíso específicamente, porque este fue un país que corresponde a la jurisdicción de Villa Alemana. Tengo la sensación, don Osvaldo, que aquí fue mucho de, mucho de papeleo, de que pasa uno, timbra, listo, cumple el requisito mínimo, pasa uno, timbra, listo, cumple el requisito mínimo. Y ahí entra a tallar los famosos informes de gendarmería. Nuevamente voy al tema de que se han dicho muchas cosas durante esta última hora y de que en realidad gendarmería hace una especie de informe recomendando o no, digamos, y que los informes son más o menos similares uno a otro. Alguien ha dicho por ahí que se hace casi copypaste, digamos, y que gendarmería para casos tan complejos como esto dice, no, sencillamente no se otorgue la libertad porque es peligroso, a pesar de que pudiese eventualmente cumplir los requisitos en términos de buena conducta, clase, qué sé yo, un montón de cosas que se consideran adentro pero que gendarmería lo hace, más que nada como para decir nosotros negamos la libertad en caso de cualquier cosa, eventualmente. ¿Qué tan cierto podría llegar a ser eso, don Osvaldo? Yo creo, don Hugo, que para la gente, para el común de las personas que no conoce el detalle del sistema de justicia criminal y particularmente estos procesos especiales que existen como la libertad condicional, hay que dejar en claro yo creo que dos situaciones muy particulares. Primero, quienes determinan la concesión de un derecho como la libertad condicional es una comisión de expertos, es una comisión integrada por cuatro jueces y un ministro de la Corte de Apelación, que efectivamente revisan todos estos antecedentes y determinan si se cumplen ciertos requisitos objetivos. Y esto es un tema que ya jurisprudencialmente a nivel de tribunales está zanjado. ¿Se cumplen o no se cumplen estos requisitos para conceder este derecho a la libertad condicional? Y lo hacen a través de resoluciones fundadas e incluso en el evento de que existan personas condenadas que no están conformes con el mérito de esa resolución, se puede recurrir a la excelentísima Corte Suprema. Ese es el primer nivel. Pero hay un segundo nivel que es el que señalaba don Rodrigo, que tiene que ver con la supervigilancia o el cumplimiento o la etapa de ejecución de este derecho a la libertad condicional. Y creo que aquí está el centro del debate, que es qué tan eficiente y eficaz está siendo la supervigilancia en la libertad condicional propiamente tal. Yo creo que, y hablo por la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, el trabajo que se hace a nivel de comisiones de libertad condicional es bastante serio. De hecho, solo a modo de cifras le puedo señalar que hasta el año pasado nosotros tuvimos un total de 145 postulaciones y en esta región 77 postulantes obtuvieron su derecho a la libertad condicional y 65 de ellos fueron rechazados. Y un total de 24 de ese total, de 145, fueron representados incluso por la Defensoría Penal Pública. Entonces, yo más bien tiendo a pensar que el proceso de análisis de información de la libertad condicional no es el tema. El tema está más bien asociado a la supervigilancia en el ejercicio de este derecho a cumplir una pena bajo la lógica de prueba que es la libertad condicional. Y ahí le ando a pensar que efectivamente tenemos mucho por hacer. Debemos reconocer también que como Estado estamos al debe de lo que es la reinserción en su integridad. Y es un proceso que constantemente se está evaluando. Y por lo tanto, la reinserción pasa no solo por lo que se establezca en acceder a ciertos derechos, sino que la manera en que se supervigila o controla el ejercicio de este derecho. Las cifras que yo señalaba, rectifico, efectivamente son de este año, del año 2020. Por lo tanto, volvemos a plantear que efectivamente el trabajo que ahí se hace es un trabajo bastante serio y metódico, que abarca varias sesiones dentro de una semana. Pero que no hace la diferencia entre enredos de mayor peligrosidad o menor peligrosidad. Lo digo, no sé, lo pregunto en realidad. Lo digo en el entendido que eventualmente si hay un reo como este, por lo menos, digamos, se me ocurre, yo entiendo que eso puede complicar más el asunto, pero eventualmente entrevistar a la persona que está postulando al beneficio y hacerle un par de preguntas. Por último, y que no sea solo en informes escritos, que se basen los documentos. Don Rodrigo, ¿podría ser eso una opción? Hemos visto en películas gringas que estas cosas pasan cuando las personas postulan la libertad en varias películas gringas. Hemos visto que se entrevistan eventualmente a reos de alta peligrosidad, que la comisión lo entrevista, digamos. Sí, sí, estamos de acuerdo. Mire, pueden haber, yo creo que usted la ha pasado alguna vez en una reunión donde hay 10 personas y hay que tomar una decisión y que todo el mundo pone muy buenas ideas quizás en la mesa, pero a la hora de aterrizarlas, estas ideas empiezan a diluirse. Entonces, claro, podemos nosotros proponer de que se le haga una entrevista personal a cada uno de los presos, ¿no es cierto?, de los condenados en realidad, pero luego es el tiempo que tomaría, por ejemplo, en el caso de Villa Alemana que fueron 800 personas. Esto se hace, el ministro de corte y los otros jueces en lo penal también tienen otras obligaciones. Lo otro, que también de esto se tiene que dejar registro, ¿no es cierto?, y todo eso es dinero. Todas esas modificaciones son bastante caras. Entonces, puede ser que una solución sea hacer una entrevista personal por lo demás. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa entrevista personal sea efectiva? Tendríamos que tener un perito que está viendo, por ejemplo, tener un perito que esté viendo que efectivamente la persona está diciendo la verdad y que haga un informe al mismo tiempo. Entonces, llevar a la práctica estas ideas que no necesariamente son malas, ¿no es cierto?, es muy complicado y muchas veces es muy caro. Sí, lo que está claro es que a nivel de opinión pública, y con esto estamos terminando, le voy a agradecer a ambos que nos hayan acompañado, a nivel de opinión pública, digamos, el sistema judicial en su conjunto ha sido cuestionado. Yo creo que estamos claros con ese tema y que tenemos que necesariamente revisar el sistema, y si hay que hacer una modificación, bueno, habrá que hacerla. Se confirma, digamos, a don Osvaldo le indico, se confirma la presentación, entiendo yo, de una acusación constitucional por parte de un parlamentario en contra de la ministra que presidió esa comisión. Eso va a ocurrir ahora. Si eso llega a buen puerto, no, habrá que verlo. Quiero agradecer a don Osvaldo Pizarro, defensor regional en el Bio Bio, y a don Rodrigo Leal, abogado de nuestra zona, quienes gentilmente nos han acompañado en esta conversación que pretendía arrojar luz sobre un tema que la gente no conoce, si la gente no sabe cómo funcionan estas cosas, cree que es automático, no. Hay una comisión, se analiza, qué sé yo, y el sistema, evidentemente, hay que mirarlo con mayor atención y eventualmente hacer algunas modificaciones para que no tengamos que lamentar estas situaciones. Muchas gracias a ambos, ha sido muy gentil, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Bien, y con nuestros invitados y con este tema tan complejo, por cierto, y del cual seguramente vamos a seguir hablando por mucho tiempo más, estamos terminando esta programación, hoy viene el 7 de agosto, en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por su compañía, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.